Soy Saskia Niño de Rivera y soy cofundadora de Reinserta. Creo que si yo le pudiera decir a la Saskia de hace 10 años, 15 años, algo, sería que todo va a estar bien. Vivimos en una sociedad donde no solamente el emprender es complicado, pero emprender siendo mujeres es muy complicado. Hay un estigma muy fuerte atrás del género y en una cultura tan machista como la que vivimos. Creo que lo primero que una persona tiene que hacer para destacar es encontrar lo que les mueve, lo que les apasiona, porque encontrar lo que te apasiona definitivamente va a ser la llave que no te tumba en momentos difíciles. Y van a haber muchos momentos muy difíciles donde crees que no puedes salir adelante, donde crees que todo se te está derrumbando, pero el que ames profundamente lo que haces, estés convencida de lo que haces, es la solución primordial de salir adelante. Confiar en ti, confiar en tu instinto, confiar en tus capacidades y tener también la humildad de saber en qué no eres buena y rodearte de gente que pueda apoyarte en eso. Me parece que es una de las grandes soluciones que puede tener el pretender destacar. El otro día escuchaba a alguien y decía, hay que ser chingón sin chingarte a nadie. Y creo que eso hoy es la solución de lo que tenemos que construir. Cómo mi proyecto está ayudando a la construcción de algo positivo y no negativo. Tenemos muchos ejemplos de muchas empresas, de muchas organizaciones, que quizá hacen mal uso de ciertos aspectos para poder generar fondos. Creo que ahí es donde tenemos que cambiar ese chip por completo. Amar profundamente lo que haces sería mi primer consejo hacia quienes están queriendo emprender, a quienes están queriendo hacer algo disruptivo en este país, en estos momentos tan necesarios. Lo segundo sería la tolerancia, la frustración. Van a haber muchos momentos donde nos vamos a topar con pared, donde vamos a ver la barda mucho más alta de lo cual está. Y el que tengas la tolerancia de sobrellevar esas frustraciones, esas desesperaciones, va a ser clave para que tu proyecto predomine. Demasiados tiran la toalla. Me acuerdo cuando empezamos Mercedes y yo Reinserta, no dábamos en el INPI con el nombre de Reinserta. Y nos decían, de todos los nombres que teníamos pensado, es que ya existe, ya existe, ya existe. Yo me metí a investigar y no existía ese nombre en ningún lado, hasta que alguien me dijo, ¿sabes que el 70% de las fundaciones quiebran o no sobresalen antes de los cuatro años de existir? Y eso fue una de las grandes lecciones, porque fue, no puedo fracasar antes de los cuatro años, tenemos que sobrepasar la barrera de los cuatro años. Y eso es mucha, mucha, mucha perseverancia. Y entender que van a haber muchos momentos donde la banda te va a decir que no sigas. Y el seguir es la solución para que hagas lo que, para que realmente logres hacer. Hay demasiada gente que se despierta todos los días con la inercia de ir a trabajar con el puro incentivo de llevar comida a la mesa. Creo que este país, especialmente este país, está muy hambriento por oportunidades nuevas, por proyectos nuevos y por soluciones distintas a los problemas que hoy ya existen. Creo que una de las lecciones más importantes que me ha dado la vida es confiar en el instinto. Durante mucho tiempo soy una persona que siempre he sido muy confiada. Cuando te conozco, confío en ti de cajón hasta que me compruebes lo contrario. Y mucha gente siempre me decía, no confies en la gente, confiar en la gente no está bien. Y me llevé muchas de soluciones. Confiar a ciegas en su momento parecía una buena solución, pero también cuando me di cuenta que no era la solución, también me di cuenta que no confiar tampoco era la solución. Uno de los grandes golpes que me ha dado la vida es entender y aprender que en absolutamente todo tenemos que saber y entender cuál es el interés de la persona con la cual estás negociando, con la cual estás llevando cosas. Y cuando puedes compaginar el interés de la otra persona con el tuyo, es lo que va a hacer que un proyecto pueda llegar a ser exitoso y que no te decepciones en el camino. Una de las mejores alianzas que tiene Reinserta es con una agencia creativa. Y me acuerdo que cuando hicimos el primer proyecto de los niños invisibles con ellos, ellos estaban muy interesados. Es una agencia internacional grandísima que estaban muy interesados en hacer algo con nosotros. Y yo no entendía y hasta llegué a sentir culpa de decir, bueno, ¿por qué quieren ayudar a la fundación? ¿Por qué tanto interés en ayudar a la fundación? Y yo confiaba, pero me daba miedo que a la mera hora con este proyecto tan grande me defraudaran. Y un día me senté con ellos y les dije, a ver, ¿ustedes por qué hacen esto? O sea, quiero entender por qué ustedes, que llevan marcas importantes, que claramente no están llevándose nada renumerado de este proyecto. Y se voltearon y me dijeron, pues es que nosotros tenemos, y me explicaron, que tenían proyectos sociales que presentan en Canes y que eso era como lo más importante que ellos podían llegar a ser y que era algo muy grande dentro de su mundo. Me pareció la mejor respuesta que me pudieron haber dado porque en ese momento llegamos a entender que ambas personas teníamos un interés en que ese proyecto saliera adelante. Y eso me pareció que ha sido una de las lecciones más importantes. no es desconfiar en la gente, porque creo que confiar en la gente es una de las virtudes que podemos llegar a tener. Pero el encontrar, el punto de encuentro, del interés de todas las personas que están creando algo, asegura la existencia del proyecto que estás haciendo. Y esa sería una de las grandes lecciones que creo que toda persona que emprende debe conocer. Hay que empezar por entender y definir el éxito. Para mí el éxito es el que puedas hacer de tu día a día lo que amas y lo que te apasiona. Y la llave de todo eso es que entendamos que no podemos perder de vista ese objetivo. Hay demasiada gente allá afuera que cree que porque tiene X cantidad de seguidores o porque los reconocen en la calle o porque les va bien económicamente, son exitosos. Pero son personas que muy por el contrario, no llevan al bien el poder que tienen. Hoy por hoy, el éxito que podemos decir que tiene una organización como Reinserta es importante porque se traduce en exposición y dinero para que más personas puedan seguir donando y podamos seguir ayudando. El éxito radica en seguir ayudando y no perder de vista el objetivo por el cual haces lo que haces. Es muy fácil perder el piso en el camino y es muy fácil que te den un premio importante o recibas una buena donación, que pierdas el objetivo y que pierdas tus valores en el camino. Pero el éxito realmente está en que logres generar todas las herramientas a raíz de las oportunidades que se te van dando en la vida para lograr ese meta por el cual empezaste a ser. Una de las cosas que de repente Mercedes y yo platicamos mucho es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón principal? Y constantemente nos estamos recordando el cómo llegamos a lo que hace siete años nos propusimos, sin importar lo que se cruce en el camino. Y lo que se cruce positivo en el camino como premios, reconocimiento, donaciones, son meras herramientas para lograr luchar por un México mucho más justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!